La trabajadora social Jimena Jaurena nos informa acerca de su participación en la capacitación Familias Solidarias. Viajé a La Plata a una capacitación sobre una nueva medida de abrigo denominada Familias Solidarias. Esta medida de abrigo tiene como objetivo acobijar chicos de 0 a 15 años en familias transitorias. Estas familias transitorias van a ser designadas por el equipo técnico, tanto del servicio local, servicio zonal, y de la Secretaría de Niñez. Se pasa todo por un circuito, una evaluación y después se hace un listado definitivo. En la mayoría de los casos, estas familias, no se puede saber cuál es su dirección, como para proteger tanto al niño como a esta familia transitoria, por lo cual a nivel local se dificulta por ser una comunidad tan pequeña. Sí, en la mayoría de los casos, los niños que se acobijan para estas familias transitorias son bebés donde se encuentran abandonados, principalmente en los hospitales, y lo que es la medida de adoptabilidad, tarda aproximadamente un año y medio. Por eso querían que estas familias estén presentes en este circuito para que estos niños no se encuentren institucionalizados su primera etapa de la infancia. Bueno, también el jueves que viene tenemos una capacitación en el servicio zonal donde se van a dejar en claro cuáles son las incumbencias del servicio local para poder intervenir mejor a lo que es a nivel instituciones, en red, tanto con las escuelas, con Fiscalía, con Juzgado de Paz, para tener una intervención más eficaz para todos nuestros niños de la comunidad.